Nunca he sentido igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida ronda Y ahora estoy solo y arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón Dame otra copa que aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Un vaso de whisky, un hotel diferente es más que suficiente Para pensar en ti Una noche de mayo con el mar a mi lado Que este atarde tus ojos siguen allí Y es que son ideales para perderse en ellos Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto Son las seis de la tarde, todo frente del puerto No consigo escaparme ni olvidarme de ti Y es que no hay nueva pastura del amor sin herida Y es que no hay nueva pastura del roce de tu piel ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Nos veremos pronto!